y que llevó a un pleito legal entre el periodista y su exesposa. Los pagos del gobierno federal andaban por los 30 millones de pesos del gobierno de Peña Nieto, en concreto, a la empresa de Raimundo Rapalas. Por otra parte, los pagos del gobierno de Miguel Ángel Mancera anda en los millones, creo que 4 o 5 millones, no recuerdo la fecha, pero más allá del monto, lo importante es que su esposa, todavía es esposa, era funcionaria del gobierno de Miguel Ángel Mancera y ese gobierno le estaba otorgando contratos a la empresa de Raimundo Riva Palacio en la cual la señora Irene Muñoz Trujillo, además de ser funcionaria de ese gobierno, también era parte del corporativo o de los directivos de la publicación de Eje Central. Un conflicto de intereses porque funcionaria y otorga contratos a la empresa, no tan solo de su esposo, de ella misma, porque ella es parte de esa empresa, pero esa fortuna ya llegó a un fin, porque el año pasado, a finales de noviembre del 2022, Raimundo Riva Palacio demandó a Irene Muñoz Trujillo y pide que se disuelva el matrimonio de Irene Muñoz y el señor Raimundo Riva Palacio ya no tiene suerte con el dinero y ya tampoco tiene suerte con el amor. Creo que el atractivo de Raimundo Riva Palacio no era su apariencia, creo yo, sino que le facilitaba contactos a Irene Muñoz, porque Raimundo Riva Palacio siempre ha estado cercano al poder y lo que obtenía a cambio Raimundo Riva Palacio es contratos con el gobierno de la Ciudad de México en ese entonces dirigido por el señor Miguel Ángel Mancera. Oye, Julio, a ver, en momentos en que vemos...